Daniel Urresti podrá continuar con su campaña electoral en libertad. El Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía para el candidato nacionalista mientras se llevan a cabo las indagaciones sobre la muerte del periodista Hugo Bustíos. De la visualización y escucha de ese disco compacto, este tribunal no advierte ninguna manifestación que pueda directamente vincularse con esa perturbación de la actividad probatoria que se desarrolla en este juzgamiento oral. Durante la audiencia, Urresti se mostró tranquilo en todo momento. Sin embargo, a su salida, el ex ministro del Interior, visiblemente incómodo, reiteró que no cuenta con el apoyo de la primera dama, Nadine Heredia. ¿Cuál es el respaldo de Nadine Heredia? ¿De qué se trata el respaldo de Nadine Heredia? Diga, ella me va a dar la plata, nosotros nos hemos puesto de acuerdo que ella no participe y no está participando. A mí lo que me interesa es aquí deslindar de una vez por todas porque no sé en qué idioma lo tengo que decir. Yo no soy candidato de Nadine, no soy candidato del gobierno, no soy candidato oficialista. Incluso aseguró que de llegar al gobierno, investigaría todas las irregularidades cometidas. Y si alguien cree que yo estoy presentándome a la presidencia para tapar a este gobierno, el gobierno está totalmente equivocado porque lo que yo voy a hacer es impulsar investigaciones serias sobre lo que está sucediendo en el gobierno. Sobre su baja en las encuestas, el candidato presidencial afirmó que se debe a la falta de financiamiento con la que cuenta. Pese a ello, descartó retirarse de la actual campaña electoral.